La verdad que súper agradecidos y contentos con esta tremenda fiesta que se está mandando el INT. Es muy importante que estemos unidos y que nos defendamos en nosotros, que son estos derechos que hemos adquirido a lo largo de los años. Y bueno, un aplauso para todos y para todas y que viva el teatro. Cada vez que sucede este milagro de encontrarnos, siento que es el teatro en su máxima expresión. Nos conmueve este encuentro siempre que sucede y que suceda hoy en día, en los tiempos que estamos, nos conmueve aún más. Así que bueno, nada, muy feliz. En este marco de los 40 años de democracia, vivimos el teatro plenamente, cuidándolo, defendiéndolo y dándole la importancia que creemos que tiene que tener, que es un derecho para cada uno de los habitantes del Argentina. Es siempre una alegría poder participar de estos eventos. Estuvo buenísimo que vino mucha gente, con lo cual es algo para que celebramos. Estamos muy contentos. Aguante la fiesta nacional. Aguante la fiesta nacional. ¡Gracias!